En más información del interior del estado, alrededor de 95 trabajadores sindicalizados de los tres poderes del Ayuntamiento de Calakmul tomaron el Palacio Municipal y retuvieron al alcalde Juan Enrique González Chan, exigiendo el cese de la tesorera municipal Maricruz Pérez, a quien el edil se comprometió a separar de su cargo por presuntamente maltratar al personal de ese ayuntamiento. Encabezados por su líder sindical, Bartola Díaz García, los inconformes amenazan con mantener su protesta hasta que no haya una respuesta favorable del alcalde. Los inconformes también retuvieron a dos regidores panistas.